¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy queremos hablaros de unos animales que existieron hace 65 millones de años. Seguro que habéis oído hablar de los dinosaurios. Es más, seguro que habéis visto muchas películas y dibujos animados en los que aparecen. Pero no todo lo que se dice en esas pelis es cierto. Si os parece bien, vamos a conocer cómo eran y cómo vivían los dinosaurios de verdad. Lo primero que tenemos que saber es que los dinosaurios y los seres humanos nunca convivieron. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 135 millones de años aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Eran los vertebrados dominantes. Hoy en día se han identificado, gracias a los huesos y los fósiles encontrados, más de 500 especies diferentes. Todos los dinosaurios eran ovíparos. Es decir, se reproducían poniendo huevos. Pero entre ellos había grandes diferencias. Algunos eran muy pequeñitos y otros eran enormes. Nosotros, para que los conozcáis mejor, los hemos dividido en dos grandes grupos. Los ornitisquios y los saurisquios. ¡Menudos nombres difíciles tienen! Los ornitisquios tenían las caderas como las de las aves. Eran herbívoros, es decir, comían solo plantas. Y quizás el más conocido sea el Triceratops. ¡Era impresionante, eh! Los saurisquios eran los parientes de los cocodrilos y de los lagartos. Dentro de esta especie había carnívoros y herbívoros. Y dentro de ella, además, están los dos dinosaurios más famosos. El Diplodocus y el Tiranosaurio. El Diplodocus era el más grande de los dinosaurios. En 1907 se encontró el esqueleto entero de un ejemplar de 27 metros. En estas imágenes podéis observar lo enorme que era. El Tiranosaurio era y es el depredador más fiero y temible que haya existido en la historia del planeta Tierra. Medía más de 4 metros de altura y más de 12 metros de largo. En su boca tenía 60 puntiagudos y afiladísimos dientes. Y era capaz de correr a 65 kilómetros por hora. La verdad es que me daría muchísimo miedo encontrarme con un animal como este. Pero, esperad un momento. ¿Cómo es posible que estos animales tan grandes y poderosos desaparecieran de la superficie de la Tierra? Actualmente, las investigaciones se centran en dos grandes teorías. La primera se basa en el impacto contra la Tierra. La otra teoría sostiene que la causa de la desaparición de estos animales fue debido a un periodo de gran actividad volcánica. La verdad es que todavía no se sabe. Lo que sí sabemos con certeza es que hoy en día hay muchos animales que están en peligro de extinción. Animales que están a punto de desaparecer. Y que nosotros, todos nosotros, podemos ayudarles a sobrevivir. ¿Cómo? Pues, respetando la naturaleza, reciclando, contaminando lo menos posible, comprando sólo lo que realmente necesitamos. Si hacemos todo esto, conseguiremos vivir en un planeta mucho más sano. Y también conseguiremos que ningún animal, ninguno, vuelva a estar en peligro de extinción. A ver si entre todos lo logramos. ¡Adiós, amigos! ¡Ah! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.